¿Sabías que el sabor salado del sudor se debe a la presencia de sales minerales? El sudor hay que también conocemos popularmente como transpiración, está formado principalmente por agua, pero también tiene pequeñas cantidades de otras sustancias químicas como el amoníaco, la urea, sales minerales y lactato. Y lo primero que tenés que tener en cuenta para entender esto es que tanto el amoníaco como la urea son desechos que nuestro propio cuerpo produce al procesar las proteínas. El sudor es producido en nuestro cuerpo a través de las glándulas sudoríparas de la piel que están distribuidas prácticamente a lo largo y ancho de todo el cuerpo. Aunque la mayor parte de las glándulas sudoríparas se encuentran en regiones como el cuero cabelludo, la cara, las axilas por supuesto, las palmas de las manos y también las plantas de nuestros pies. Cuando corremos, cuando nos ejercitamos, el sudor sirve como una especie de válvula de seguridad para que nuestro cuerpo pueda mantener una temperatura constante que está en el ranco de los 36.6 grados centígrados, inclusive cuando el ambiente exterior está bastante más caluroso. Para todos los corredores y en general para todos los deportistas de resistencia, este proceso es sumamente importante, ya que cuando practicamos cualquier actividad física, nuestro cuerpo aumenta el consumo de energía, lo que también aumenta la temperatura interna, y así la sudoración entra en juego permitiendo la termorregulación. Pero eso no es todo, también el sudor permite una desintoxicación natural de nuestro organismo. Sucede que junto con la orina, el sudor es una vía de salida de toxinas y desechos de nuestro cuerpo, entre ellos, por ejemplo, la urea y el ácido láctico, dos de las sustancias que perdemos al sudar. Pero atención, porque lamentablemente no son las únicas. También tenemos que tener en cuenta que además de perder el líquido, el obvio líquido, el evidente líquido que eliminamos con el sudor, también estamos perdiendo sales minerales y sustancias que son muy valiosas para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y también para nuestra salud, entre ellas los cloruros, el sodio, el magnesio y el potasio. Semanas atrás en este canal hicimos un video en donde hablamos en profundidad de las funciones del magnesio en nuestro cuerpo, uno de estos minerales que perdemos cuando sudamos. Recordemos que el magnesio tiene un papel clave sobre el correcto funcionamiento muscular, sobre las contracciones musculares. También interviene en nuestro metabolismo energético y ayuda a reducir el cansancio y la fatiga. Tenés que tener muy presente esto, junto con el potasio, que es otro mineral que perdemos con el sudor y que también interviene en el funcionamiento muscular. El magnesio es clave en el correcto funcionamiento de nuestro metabolismo. Y por esto es sumamente importante que en los entrenamientos de larga duración o en las carreras más largas, además de reponer líquidos, reponer agua, también repongas sales minerales, algo que podés hacer mediante bebidas isotónicas, como esta que viene para preparar en polvo, o mediante cápsulas de sal, que también son muy prácticas y muy económicas. Esto va a tener mucha importancia en los ejercicios más largos. ¿Cuánto? Más de una hora, hora y media de duración. Ahí te diría que es fundamental reponer sales minerales. En los ejercicios más cortos, de menos de una hora, con que tomes agua durante el ejercicio, va a estar bien y, por supuesto, después vas a reponer las sales que vas perdiendo mediante la ingesta regular de alimentos. Finalmente, algo que siempre es bueno recordar es que el sudor no implica quemar o oxidar grasas, sino que cuando sudamos solamente estamos perdiendo agua líquido y estas sales de las que estamos hablando. Por lo tanto, es un error creer que por sudar vamos a estar bajando de peso. En realidad, estamos perdiendo principalmente agua que vamos a reincorporar rápidamente después cuando nos rehidratemos a través de la ingesta de líquidos y de alimentos que también contienen líquidos. Por esto, la recomendación es que ayudemos a nuestro cuerpo a que haga naturalmente estos procesos. Esto significa no forzar, no tratar de aumentar la sudoración de una forma artificial, por ejemplo, sobreabrigándonos y, por otro lado, tampoco impedir el sudor. Para esto último, por ejemplo, la idea es utilizar indumentaria floja, ventilada, que permita los procesos de sudoración y también, por supuesto, tomar líquido de forma permanente en tu día a día, tomar agua durante toda la jornada, algo que también explicamos en un video en este canal cuando decíamos que no es lo mismo tomar una cantidad determinada de un solo saque y tomarla durante todo el día. Te voy a dejar ese video y todos los que estamos mencionando también aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado. Y, por supuesto, si haces actividad física, haces deporte, también tenés que reforzar esa hidratación en los momentos de entrenamiento o de competencias. Espero que el video de hoy te haya servido. Si fue así, te pido, por favor, una vez más, que le dejes tu me gusta y si además dejas un comentario debajo y ese comentario empieza con la palabra sudor, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá y que este video te sirvió. Nos vemos en el próximo video para el que falta poco. Abrazo de finisher para todos.